¿Qué es una empresa líder automotriz? Una empresa líder automotriz se dedica a fabricar piezas de plástico para los automóviles y los tiene que pintar. Dentro de su proceso de pintura utiliza unos aditamentos de sujeción, también le llamamos jigs o le llamamos racks, para sujetar las piezas de plástico y luego mandarlas al proceso de pintura. Eventualmente estas piezas de sujeción se van llenando de pintura, ya no conducen la electricidad o ya no permiten que la pieza de plástico embone bien en el aditamento. Esto hace que tengan que despintar periódicamente. Anteriormente lo hacían por pirólisis o también usaban solventes clorados, que sabemos que son cancerígenos. Ya no querían usar esos métodos porque uno era peligroso, el otro destruía los aditamentos de sujeción. Nos invitaron a participar y el equipo de servicio técnico de Hobart Hall determinó que AquaStrip ACB era el proceso más adecuado para poder despintar tanto los aditamentos de acero como las piezas de plástico. Instalamos un tanque de 3.000 litros para despintado de piezas y actualmente están pudiendo despintar en su planta todos los aditamentos de sujeción de pintura de todo el día sin tener problemas de producción. ¡Gracias!